La glándula parótida es una de las glándulas salivares mayores. Esta se encuentra localizada por fuera de la rama ascendente de la mandíbula. Y aquí la vamos a ubicar justamente por detrás del músculo macetero, por delante y por debajo del conducto aditivo externo, es este. Esta glándula presenta un conducto que es el conducto de esténon, esténsen o conducto parotidio. Este conducto parotidio va a atravesar el músculo bucinador y desemboca próxima al segundo molar superior. La glándula parótida produce aproximadamente de un 25 a un 30% de la saliva y esta glándula pesa unos 25 gramos. La glándula parótida puede ser afectada por virus, en este caso el adenovirus, el paramesoviridase que es el virus de la papera y producir lo que se conoce como parotiditis o papera. Esta glándula también puede sufrir tumores como en el caso de los tumores parotidios. Los tumores de la glándula parótida son los más frecuentes dentro de las glándulas salivares. Y aquí podemos evidenciar el nervio facial, que es el nervio o la estructura principal que atraviesa la glándula parótida y la va a dividir en dos lóbulos, superficial y profundo. También otras estructuras la atraviesa, como es el caso de la vena yugular externa, la arteria carótida externa y la vena retromandibular. Muy importante conocer esta parte de la glándula parótida. Síganme para más contenido, Dr. Renoso estuvo con ustedes.